y ahorita a salir a recorrer todo esto con las motos con los carritos es un huracán, es un temporal, es lo que caiga pero si no apuran se acaba, mirad ve si esto ya va a pasar y las motos pues, mirad que comiendo ve hombre hijo miradlo ¿quién va a llevar la cámara? pues no hay nadie ay Dios, acá me va a ir la lluvia miradlo pues, miradlo ve y qué vas a ir si no hay ni carro ni nada ¿qué? el rojo no, no, vámonos ahí vámonos, qué rica la lluvia, miren apúrenle, le hablo ay, venga la pincha también ala, bajamos, ala, bajamos ala, bajamos, ya ve ala, bajamos ya va a llevarla a volar usted no hay carro ni ya me voy en el carrito, vámonos, vengase vengase ¡Ahhh! ¡Ah, déjalo que vaya! ¡Ahhh! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ah, ya vale! ¡Dale, dale, dale! ¡Idale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahhh! ¡Sieguidlo, esa manera! ¡Cimada, simada! ¡No, no te haya malo! ¡Dale, no puedo! ¡Adiós! ¡Dale, no te he hecho... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Papá, no! ¡Papá, pápame, pápame, pápame! ¡Excuses! ¡Bes, córquete! ¡Adiós! ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya acabó! ¡Ya ha quedado liso, sí! El diablo, sí. ¡Si! Comiendo, está con una gran pieza el pollo. Y estos otros a inflar no más. No, yo ya lo tenía inflado. Calma, yo alisando el agua prestado. No hay que perder tiempo. Vémonos, vémonos, vémonos. Quedó, quedó. Quedó grabando, quédó grabando. Qué jodido. Qué jodido. Muelo. Quedó grabando. Quedó grabando. Sí, quedó grabado. Yo ya me iba a tirar. Diego, quedó grabado. Quedó grabado. Ey, quedó grabado. Al momento que tenía la cámara, cayó. A ver, tío, que día que me caiga un raro. No me entiendes, ¿verdad? Dios mío. Qué jodido. En puro seco, cayó. Y lo bueno, que quedó bien enfocado. No, ni Dios quiera. Al minuto seis, cayó. Sí, al momento que tenía la cámara, quedó pum. Lleg Yang. Llegamos de cerco. Abrimos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Hola! ¡Me pasó! ¡Vuérmenos! ¡Vuérmenos! Cerramos, cerramos ¡Ay! ¡Y iba! ¡Vuérmenos! ¡Chay! ¡Iba a caer otro! ¡Vuérmenos! ¡Está barrioso a la calle! ¡A dónde vamos! ¡Viejo! ¡Mire! ¡Llévenos a un lugar que sea duro! ¡Que sea aguado! ¿Qué pasó? ¡Qué rayos! ¡Verdad que es que es bombazo! ¡Te juro que! ¡Qué me pegue la mano mucha! ¡Nosotros nos pegamos! ¡Delen, dele! ¡Se asustó por el rayo! ¡Uno! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Una! ¡Otra! 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 ¡No despacio! ¡Bien! ¡No! ¡Ya sepa que le quita el miedo! ¡Papá, viejo! ¡Llévenos a un lugar que esté re liso! ¡Necesitamos probar liso! ¡Vámonos a la calle! ¡Allá por la vuelta de Chachachay! ¡Allá donde es bien liso! ¡Llévenos, viejo! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Rasque, rasque! ¡Ven! ¡Dale, Choco! ¡Dale, Choco! ¡Todo terreno esa moto, papá! ¡Ese animalita no se queda tan fácil! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tapoco nosotros nos quedamos! ¡Ajá! ¡Mire, mire, mire dónde llega! ¡Ven! ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Vamos,Arre, arre! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡No, cayó, cayó, cayó! ¡No, cayó, no, cayó! ¡Vámonos,那 cheapo! ¡Vámonos! la doble la doble el otro el botoncito si ahorita ya está la normal dale dale va pues ponga la otra vamos a ver aquí ahora ya le empujaron para acá esta es la otra dale dale el otro que ha topado es que ha topado por completo para atrás dale 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 para adelante espérense la moto la moto la moto la moto la moto es que donde se vino a poner muy cerca vino a quedar es que ellos dejaron el gran mollo aquí acelerala 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 acelerala